¡Vamos, chingada! ¡No te llevas un cabrillo! ¡Aller! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Hola, chinguito! ¡Va! ¡Y dale, chinguito! ¡Vaña! ¡Al foto! ¡Vaña! 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 y con esto de Dios, que no se deseará en el corazón de ti y yo, que no se tanego. ¡Fángel! ¡Habrísco��! ¡Salud, salud, salud, hermanos, frías, salves! ¡Pero qué pumpan es nada más! La ciudad ya no fue en el bus DIO La ciudad ya no fue en el bus DIO La ciudad ya no fue en el bus DIO La ciudad ya no fue en el bus DIO La ciudad ya no fue en el bus DIO Y tú por tu amor, no me quieres andar Y tú por tu amor yo, me he tuve Y tú por tu amor, me he tuve Y tú por tu amor, me he tuve De mi corazón, me he tuve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!